¡Clocha Cultura Menorca! Menorca es muy conocida por sus playas, pero tiene una historia fascinante que os la tenemos que contar de forma muy resumida. Hay un primer estadio de población que se supone venido de la península, a la que le sigue en la edad de bronce la cultura talayótica, que es muy conocida por sus edificios hechos con grandes bloques de piedra, igual como en Malta, igual como en muchos pueblos del Mediterráneo. Los fenicios llamaban a esta isla Nura. Los griegos focenses la llamaban Melusa. También los cartagineses pasaban por aquí y fue el hermano de Aníbal, Magón, el que fundó Mahón. La cultura talayótica convive con los conquistadores púnicos hasta la llegada de los romanos que conquistan la isla en el año 123 a.C. Fue general Balearicus. Quinto Cecilio Metelo Balearico. Que digamos que conquista en bloque todas las islas baleares. Cae el imperio romano también fue conquistado por los vándalos, como toda Europa en sí. También luego vinieron los normandos. Formó parte del Califato de Córdoba en el 903 d.C. y dependían directamente de la taifa de Edenia. Fue a cargo de Al Manurka, el que gobernaba estas islas, digamos, y ahí viene su nombre. En 1232, después de la conquista de Mallorca por Jaime I, la isla queda como un territorio autónomo tributario de la corona de Aragón. Pero todo esto no era paz y armonía por estar dentro de la zona de Mallorca e integrada en la corona de Aragón, sino que en los siglos XV y XVI también había sus movidas, como en todas las islas de Mediterráneo. Por culpa de los piratas, los corsarios turcos, por ejemplo el famosísimo Barbarroja. En 1708 es invadida por los británicos durante la Guerra de Socción Española. En el Río Revuelto, ¿qué hicieron los ingleses? Pues los pillaban Menorca. Ya que no la pilla nadie, estaba dando nada. Finalmente en 1713 se anexionó a Inglaterra por el Tratado de Utrecht. Durante la Guerra de los Siete Años, Menorca fue tomada por Francia en 1756. Sin embargo, por el Tratado de París del 1763, la ventaña ganó el control de la isla. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que también involucraron a Francia y a España, fuerzas francoespañolas derrotaron a las fuerzas británicas y recuperaron la isla en 1782. Pero esto duró poco. Más tarde fue invadida por los británicos en 1798, durante las guerras que había en Francia Revolucionaria. Como podéis ver, en el siglo XVIII fue una idea de venida entre Francia, España, para ti y para mí. Un follón. Pero luego ya al final fue entregada a España y en virtud del Tratado de Amiens en 1802, aunque les costó soltarlas. Digamos que estuvieron un tiempo ahí para decir, venga, si va, que das y tal. Esto que provocó que durante todo este siglo de dominación británica, dejó impronta en la isla. Se puede eso todo en la arquitectura. Actualmente las dos ciudades tienen alrededor de 28.029 mil habitantes. Esto empieza ya. ¡Vamos! Esta es nuestra primera visita y ya nos estrenamos con la aventura arqueológica. Hemos tenido suerte porque solamente abre el sábado, así que hay solamente una valla, la cual está abierta, hemos entrado. Dentro no hemos visto a nadie. Es entrada libre. Este volado está como partido en dos áreas. En una de las partes está el tarallón principal, que es donde se concentraba la mayor parte de la actividad, a menos lo que se refiere a la parte agrícola, porque se ha encontrado mucho grano por allí. No se puede entrar. Sí, se puede entrar un poquito, pero no se puede entrar hasta arriba. Lo pone en carteles que no hay que trepar. Así que bueno, lo hemos respetado. Me ha costado. El tarallón principal se construye sobre el año 1000 antes de Cristo. Nos hemos encontrado con otro, otro tarallón más pequeño, pero este se construye unos 200 años después, sobre el 800 y algo. Se puede atravesar porque hay como una falsa bóveda que atraviesa el tarallón y se puede ver perfectamente lo que es la estructura de cómo hicieron esa falsa bóveda. Y luego cerca nos hemos encontrado con algo que creemos que es un hipogeo. O sea, hipogeo es una tumba subterránea, que es una cueva con cámaras laterales, que es lo que suele ser un hipogeo. Y así está todo como muy integrado en el campo. Tú vas por ahí andando y te encuentras aquí pues lo que hay. Muy bonito. La verdad es que mola. Sí, queda muy natural como en su contexto. Y aparte no hay nadie. Es todo para nosotros. Además de la cultura prehistórica, en Menorca hay una síliga preocristiana, o más. Pero estamos en una de ellas. Estamos en una de ellas. Esta es del siglo V-VI. O sea, queda básicamente que la planta y está muy bien protegida por un techado y todo alrededor, todo el pílmetro, es toda una pasarela accesible que queda muy bien para verla. Está protegida por una valla. Hay algunos sitios que hay agujeros donde puedes hacer la foto. Y eso está bien. Tiene un ábside rectangular donde se ve una crátera con dos pavos a los lados. Dos pavos reales. En lo que sería el transepto se ve un león. Originalmente habría dos, obviamente. Y luego en lo que es ya en sí la nave se ven motivos decorativos, vegetales, etc. Lo chulo es que es todo un mosaico. Está bastante bien conservado. Un poco oscuro marrón. Pero claro, es una joya. O sea, que se conserva algo así. Ha sido algo sorprendente. Y además estamos solos. Seguimos solos por aquí. No hay nadie. Que no haya nadie más. No sé. Si a ti no le gustan los turistas. Mejor. Vale. Lo chulo. La cesta. ¡Gracias! Ahora ya por fin visitamos un poblado que tiene ya todos los componentes que hay que visitar en cuanto a la cultura prehistórica en Menorca. El entorno es muy agradable, es una zona extensa, está todo integrado con olivos milenarios, por lo menos. Según Pared ha estado poblados desde finales de edad de bronce, al 2800 a.C., o sea, finales del segundo milenio, hasta, según restos, época islámica. Hay casas, en las casas se han encontrado restos arqueológicos que están en el Museo de Menorca, lo visitaremos, y a partir de ahí se pueden deducir aspectos de la vida que ya los veremos. Hay una que tiene una sala hipostila, interesante, muy bonita, son todos bloques grandes de piedra, como era la época. Entonces, ¿por qué se llama la cultura talayótica a lo que es la cultura prehistórica en Menorca? Y solo en Menorca, porque solamente en esta isla hay los talayots, que son como torres de forma cónica. Su utilidad no está del todo clara, pero se postula que podría ser como una utilidad industrial, porque se han encontrado restos de grano, pues un silo, actividad agrícola, vigilancia. Y sobre todo, centro de la vida cotidiana en lo que era el poblado en sí. Un edificio de uso público está claro. Está claro. No son viviendas, pero el uso puede ser uso múltiple. Las viviendas están alrededor de lo que es el talayot. Y luego, como interesante, es que al lado del talayot hay una taula. También hay taulas en la isla de Mallorca, pero es muy característico. De hecho, es el emblema y el icono de la arqueología Menorca. La zona donde está la taula, hay todo ese recinto circular, más o menos, con pilares. Es un recinto de culto. Eso parece que sí que está claro. Nada más entramos en lo que es el recinto, antes de pasar lo que sería la muralla de la ciudad, nos hemos encontrado con, esto sí que está claro, es un hipogeo. Y era una tumba comunitaria para toda la comunidad. Además, también hay otras salas de enterramiento como tal. No son hipogeos, pero tienen una estructura como de tejadillo, más o menos, o plan apoyado con columnas grandes. Hay muchas, muchas, muchas. Y la verdad es que está bien indicado. Entonces, un poesito por ahí. Y se queda, o sea, esa sensación de que estás paseando, viviendo en un poblado, aquí se ve muy bien. O sea, este vale la pena. Sí, y las salas estas de las que estaba hablando, dan esa sensación de... Uy, lo estoy descubriendo yo. Es, es, me gusta. La verdad es que sí. Da la sensación de Indiana Jones, muy mola. Está limpio y he hecho de que hay poca gente, pues sí, parece que lo estás tú descubriendo, ¿no? Como que, muy chulo, muy chulo. Estamos ahora en Mahón, es donde nos alojaremos y desde aquí haremos todas las rutas. Es ahora media tarde y nos vamos a dar una vuelta hasta que sea la hora de cenar. Y mientras, pues bueno, a Calle General. Por Mahón. Hemos cenado, finalmente, cerca del puerto. Y la verdad es que ha estado muy bien. La verdad que sí. Había muchísima gente. Hoy en Mahón cenando por ahí, está todo lleno. Yo me he tomado un go con atún rojo y verduras con su sésamo. Estaba muy bien. Yo rosbis con puré de patata. No, estaba bien. Para ser un plato inglés, estaba bien. De postre nos hemos tomado, así como era un postre que ya va Guinness. O sea, es como un bizcocho hecho con Guinness. Y con chocolate. Chocolate. Y, bueno, ha sido una cosa nueva. Sí. Está muy bien. Está bueno. Ya tengo la receta. Y ahora ya, pues, nos tenemos que retirar ya al hotel. No vamos a descansar, mañana día completo. Así que para hoy, hasta bien. Ha sido mediodía. Muy bien. Así que, vale. Buenas noches. Chao. Reconvertido en mercado. Desde la cual se ve todo a Mahón. Está muy chueva, muy relajante. Y en eso estamos, disfrutando del norte de la isla.